En Moscú, previo a la final, no hay muchos croatas ni franceses, son los mexicanos que siguen poniendo el ambiente. Los mexicanos se divierten lanzando a las rusas al aire como agradecimiento a todas las atenciones de los anfitriones. Alcohol, cantos, saltos y mucha hermandad fue lo que consiguieron estos luchadores fuera de casa. Y los mexicanos no olvidaron a los coreanos, quienes también volaron por el cielo ruso. ¡A la mil bomba! ¡Rusia, Rusia va al Barça! ¡Suscríbete al canal!